El colectivo artístico, los transferencistas, constituido por Ivette Cedillo Salazar, Lázaro Lacho Martínez y Reinerosa Torres Valdés, aceptan con voluntad férrea, vitalidad y creatividad la crisis en la que se ve envuelto el mundo ante el COVID-19. Sabes que es muy complejo sobrevivir en el mundo del arte, esto empeora la cosa, claro a nosotros nunca nos ha interesado, tenemos una visión muy particular que es que atraes lo que eres, hasta ahora hay alarmas pero no vamos al plan B, seguimos en el plan A, que no es sobrevivir, es aún ejecutar, ejecutar y atraes lo que eres, aún seguimos en esa filosofía de atraer positividad a pesar de toda la calamidad que nos rodea y aún ahí está un poco encendido ahí, pero aún creo que sí podemos atraer, aún hay gente preocupada por eso y creo que puede ser peor, porque en este momento estamos en un intermedio y yo creo que es un problema de cómo lo mires, la vida no es como uno quiere, es como es y ahí hay una cosa que se llama aceptación, si tú inteligentemente no aceptas lo que está pasando y no te incorporas con voluntad, una voluntad férrea, positiva, vas a hacer un problema, no una solución y es un momento de soluciones. Los transferencistas hacen hincapié en sus principios de salir adelante en lo colectivo, no en lo individual, con unidad, colaboración, intercambio y diálogo. El lienzo es de todos, los colores se mezclan, las sensaciones se comparten, seis ojos, seis manos, un mismo cuadro, una complicidad compartida. Estos artistas no crean obras de arte para sí, sino para el otro, una manera de estar y ser en el mundo. La libertad en la creación es lo que los distingue. El colectivo ve una oportunidad en esta pandemia para seguir pintando y expresarse a través de diversas disciplinas. Saben que la salvación está en lo colectivo, esa colectividad que nos hará falta en cuanto demos vuelta a esta página. Un creador es creador, tenga o no tenga nada. Es más, si no hacemos body painting desnudos, vamos a danzar, porque para danzar no hace falta economía. Para reír, hacer un cuento, para crear una obra real no hace falta economía. Incluso hasta el hambre se aprovecha. Yo creo que si no hubiera habido, esto es parte del condimento que nos hace falta para crear. Esto nos genera una posibilidad de decir, no de callar.